Soy Sandra de la etnia criol. Trabajo en la Universidad de Lima. Exijo mayor respeto y presupuesto para apoyo a las mujeres. Soy Osneylin de la etnia mestiza. Soy estudiante de turismo. Lucho por el derecho a una educación y salud para nosotras las mujeres. Yo soy Lady de la etnia mestiza y demando programas de capacitaciones y asistencia técnica para mi negocio. Y yo, Maritza, de la etnia mestiza, soy piquinera. Exijo igualdad de condiciones porque nosotros también aportamos a la economía del país. La lucha por nuestros derechos continúa. Este es un mensaje de Voces Caribeñas con el auspicio del Gobierno Vasco e Intermont Oxfam.